Solo heridas para mi gran amigo y promoción, Manuel Esquen Gutiérrez. Haya mueres en una vida que aún pasan de tiempo no se olvida. Claro que sí, y vuelven los ecos de Bento Cuesta. Haya mueres en una vida que aún pasan de tiempo no se olvida. Que marchas en mi pan y don se dejando sobre heridas en mi vida. Me han contado que regresas con veras muy arrepentidas. A llorar mi fiel partida, me conoce. Me han contado que regresas con veras muy arrepentidas. A llorar mi fiel partida, me han contado que regresas con veras muy arrepentidas. A llorar mi fiel partida, me conoce. A llorar mi fiel partida, me han contado que regresas con veras muy arrepentidas. A llorar mi fiel partida, me han contado que regresas con veras muy arrepentidas. A llorar mi fiel partida, me han contado que regresas con veras muy arrepentidas. A llorar mi fiel partida, me han contado que regresas con veras muy arrepentidas. A llorar mi fiel partida, me han contado que regresas con veras muy arrepentidas. A llorar mi fiel partida, me conoce. Que regresas con veras muy arrepentidas. ¡Gracias!